Bueno, la verdad que se han ido dando los objetivos y los plazos en los cuales hemos ido trabajando en esta mesa en donde vinculamos lo público y privado. Fundamentalmente, hoy celebramos que se ha ido encaminando, se dieron resultados a corto y mediano plazo y bueno, valoramos también la paciencia, el esfuerzo que el sector mercantil también tiene para poder trabajar conjuntamente en una gestión de política pública en el ámbito de seguridad. ¿Cuáles fueron los principales reclamos? Los reclamos que surgieron fueron ya hace dos meses atrás, bueno, el sector mercantil en la zona de San Juan, Barrio Norte, nos plantearon alguna demanda que tiene que ver con cuestiones de delito, robos en algunos comercios específicamente. Se trabajó en esta mesa que hemos ya comenzado a trabajar a fines de noviembre del año pasado con algunos puntos concretos y algunas demandas concretas y fuimos bajo esa línea en el cual también en este último tiempo se presentó la demanda en el sector mercantil del Barrio Norte, en la calle San Juan y hoy la noticia no, de poder que próximamente en los 20 días, 30 días de acá en más se van a instalar cuatro nuevas cámaras de seguridad en ese sector. Respecto a las cámaras de seguridad, hace poco se conoció que en la provincia de Río Negro van a poder ser utilizadas como prueba, por ejemplo, para futuros juicios. ¿Cómo les llega a ustedes a la provincia de Río Negro? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? En realidad el funcionamiento de la cámara y el objetivo justamente más fuerte es que es de prevención porque son cámaras que están monitoreadas durante las 24 horas del día por personal del centro de monitoreo pero también es una herramienta eficaz y una herramienta de... es un material probatorio para la justicia que eso también es sumamente importante para después un proceso también que tenga que ver en el ámbito judicial. Hoy se trabajó justamente eso también, a ver cuál es el funcionamiento de las cámaras, si son eficaces o no si están siendo monitoreados o no, porque por ahí son cuestiones que la gente, el común de la gente, el vecino la desconoce y es sumamente importante también trabajar sobre eso, ¿no? Dar la información necesaria como también el llamado al 911, cuál es la inmediatez, cómo es el proceso y demás eso es importante poder trabajarlo en estas mesas en donde participa lo público y privado pero también fortalecer los vínculos también con otras instituciones hoy trabajamos con otras instituciones, referentes sociales y referentes también del sector mercantil de la zona norte.